por la invitación, realmente estamos con tiempos un poquito cortos, entonces voy a perder el detalle de algunos slides, pero la idea es que nos quedemos con las ideas fuertes. El tema que me ha tocado es este tema de la protección arterial resistente. Bien, ¿por qué consideramos que se debía tocar ese tema? ¿Por qué? Justamente por lo que están viendo ahorita ustedes en este slide. Si ustedes se percatan, una hipertensión resistente que persiste en el tiempo, tiene una incidencia de eventos cardiovasculares que está cercano al 18%. Sin embargo, si ustedes resuelven ese tema, prácticamente la incidencia de los eventos va a caer a 9 a la mitad. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de tener claro el diagnóstico y de controlarlo? Lo claro es que si no lo detectamos, si no lo pensamos, claramente nuestro paciente se va a morir el doble de lo que se moriría si es que nosotros podemos pensarlo, diagnosticarlo y manejarlo. Un tema muy controversial o un tema que ha ido en idas y vueltas es cómo voy a definir yo hipertensión arterial resistente. Hace poco ha salido la actualización que se hizo a las guías americanas. Estas guías en cuanto a hipertensión resistente no se actualizaban desde el 2008. Hace muy pocos días se han actualizado. Los americanos han definido como hipertensión resistente aquella que no se controla, a pesar de usar tres fármacos a la dosis máxima o la máxima que se tolere. O también han puesto la salvedad que puede ser hipertensión controlada, pero que requiere cuatro o más fármacos. Esa es una forma en que ellos han definido hipertensión resistente. Los europeos en el 2013 definían la hipertensión resistente tal como la pueden ver ustedes en el slide. Es no tener un control de la presión definida en ese campo como 14-9, usando tres medicamentos a las dosis adecuadas. Y lo que sí pedían definir, como vamos a ver en un slide pronto, que se precise si realmente era una real hipertensión resistente o era una pseudo o era una aparente. Esta definición ha cambiado. Fíjense ustedes que la definición que usábamos en el 2013 con los europeos se mencionaba claramente cuál era el número que hacía la diferencia para poder establecer el diagnóstico. Sin embargo, en la actualización que han hecho en el 2018, ya no ponen el número de fármacos con los cuales calificaría para el diagnóstico. ¿Qué es lo que ponen ellos? Ponen la estrategia recomendada. Vayamos un poco más luego a pensar qué significa esto. Y obviamente también inciden mucho en que se debe ver que no haya un diagnóstico falso, un pseudo diagnóstico de hipertensión resistente. Bien, entonces, quiero que ahora nos abstraigamos del número de fármacos, nos abstraigamos de las cifras y que pensemos claramente cuál es la idea cuando yo quiero definir una hipertensión resistente al tratamiento. La idea clara que uno quiere dar, independiente de la guía, es que le estoy dando el mejor tratamiento posible y estoy haciendo mi máximo esfuerzo para controlarle la presión y a pesar de estar haciendo mi máximo esfuerzo, no logro el resultado. Es importante que pensemos esto cuando estamos hablando de hipertensión resistente, porque no podemos mencionar ese diagnóstico si no cumplimos con la premisa de haber hecho el máximo esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Damos subdosis de medicina, subdosificamos al paciente, el paciente nunca va a controlar y erróneamente estamos calificando eso como una hipertensión resistente. Ese es un mal diagnóstico de hipertensión resistente. Yo tengo que asegurarme que le he dado lo mejor, a la mejor dosis, en los tiempos adecuados. Solo si estoy seguro de haber hecho lo mejor, puedo pensar en que esto es una hipertensión resistente. Pero si no he cumplido con el espíritu de las guías, que el espíritu de las guías es decirle, oye, esfuérzate, haz tu mejor esfuerzo para que ese paciente se controle. Si no he cumplido con eso, no podemos estar pensando en el diagnóstico de hipertensión resistente. Bien, asumamos entonces que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y estamos cumpliendo con las guías y estamos usando los fármacos en la forma correcta. Correcta. Asumamos que no estamos cayendo en inercia médica. Cuatro años en mi consultorio, nunca le subí la dosis, nunca le cambié el esquema. Esas cosas tampoco califican como hipertensión resistente. Olvidémonos de eso, pensemos que estamos haciendo las cosas bien, que le estamos dando el fármaco adecuado, dosis adecuada, esquema adecuado, y a pesar de eso, el paciente no controla. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que ver ahí? Bueno, lo primero es, el hecho que mi paciente no controle la presión, no necesariamente va a significar que ese paciente tiene un diagnóstico de hipertensión resistente. Lo primero que tengo que hacer es empezar a pensar cuáles son los factores adicionales que pudieran estar confundiendo el diagnóstico. Es decir, tengo que excluir la pseudoresistencia. En una población que ustedes pudieran manejar de hipertensos, yo puedo tener un grupo que… Pero cuando yo me voy a precisar un poco más el diagnóstico, y es aquí la ventaja de usar el mapa, yo me puedo dar cuenta que de ese 12% que yo tenía como población teóricamente resistente al tratamiento, un tercio de ellos, un poco más en realidad de un tercio, encajaban dentro de lo que era presión o fenómeno de bata blanca. Por lo tanto, eso no es una… no califica como una hipertensión resistente. ¿A dónde voy? A lo que voy es que tener la presión alta en el consultorio que ustedes la estén tomando, no necesariamente va a significar que en todo momento esté así. El hecho de tener como ayuda el mapa o el AMPA, hemos escuchado una brillante presentación del doctor Martín Salazar, eso nos va a permitir saber si realmente los valores son persistentemente altos a lo largo de las 24 horas. Y con eso realmente es que yo voy a poder estar completamente seguro de que estoy yendo por el lado del diagnóstico correcto de la hipertensión resistente. Vamos a un segundo punto. Estoy corriendo un poquitito, me van a disculpar, pero estamos con tiempo en contra como ya lo he hecho. Segundo punto y que es altamente probable que esté sucediendo. Paciente que no controla el tratamiento, piensen siempre ustedes que el paciente no está tomando la medicina en forma correcta. Este es un fenómeno importante y frecuente. Tanto así que todas las guías han dedicado capítulos enteros a poder optimizar el control de la adherencia de mi paciente. Cuando hablamos de adherencia, estamos hablando de la intensidad con que una persona se compromete a cumplir la indicación de seguir una dieta o a finalmente seguir las recomendaciones que nosotros le estamos dando. Adherencia es un punto fundamental. Tanto así que algunas veces puede explicar el 80% del tratamiento que ustedes piensan que lo están llevando adecuadamente. Miren lo que hacen los europeos. Los europeos enfatizan, realmente ahorita no me está funcionando él, ahí está. Los europeos enfatizan en que nosotros deberíamos de evaluar siempre adherencia-tratamiento. Ese es el tema. Porque si yo no estoy seguro de que el paciente está tomando la medicina, no puedo estar calificando yo a ese paciente que realmente es un paciente resistente. Tanto lo enfatizan que muchas veces dentro del mismo esquema, nuevamente puntualizan acá adherencia. Debe estar dentro de las cosas que yo tengo que estar evaluando permanentemente para estar de acuerdo si ese paciente está yendo o no. ¿Y cuándo es que yo debería sospechar falta de adherencia? Acá lo ponen. Fácilmente yo debo sospechar cuando la presión no se controla. ¿Ven ahí una C? La C significa acá. Esto, la adherencia debería estar chequeada. Entonces, el primer pensamiento, cuando ustedes vean que su paciente no controla las presiones, piensen siempre, detecten siempre si realmente ese paciente está cumpliendo o no. Y ahí tenemos, OMS realmente ha dado muchas guías para lo que pudiera ser los parámetros de lo que se consigna para la definición. Es tan importante, impacta tanto en muerte, impacta tanto, bueno, a los financieros lo que les importa es el dinero. Pero cuesta tanto que un paciente se infarte que tengo que prevenirlo. Y la forma de prevenir es que yo invierta. ¿En qué voy a invertir? Lo que voy a invertir es en eso. Voy a invertir en los métodos que tengo para asegurarme que el paciente tome su medicina. Se han ensayado desde los métodos en los cuales tenemos la subjetividad del médico hasta hacerle métodos bioquímicos, tomas en orina. Se ha pasado por lo que sería observación directa. Yo me fijo que el paciente esté tomando. Se ha visto que le hago el conteo de cuántas veces lleva la medicina. O incluso se le ha puesto marcadores para electrónicamente poder detectar si la pastilla salió o no salió de la pastilla. Impacta. Que yo tenga el control de que el paciente está tomando la medicina, definitivamente me asegura el beneficio del tratamiento y a la larga beneficia la salud del paciente, pero también beneficia la salud del sistema, porque disminuye los costos a lo largo por la complicación que lleva este paciente. Rápidamente, no voy a entrar en el detalle. Este es un ejemplo de cómo son los sistemas electrónicos que uno tiene para medir adherencia. Se puede ver que el contenedor tiene un marcador para saber si la pastilla ha salido o no. Eso por medios inalámbricos es detectado y centralizado y con eso se pueden hacer los análisis para saber si el paciente cumple o no cumple. Ejemplos de los dispositivos los pueden ver ahí. Son cajitas especiales, nada del otro mundo. Sin embargo, el dosaje de los fármacos en orina es otra de las estrategias que se usan para yo poder estar completamente seguro que mi paciente toma. Yo no voy a poder hacer un diagnóstico de hipertensión resistente si no estoy completamente seguro que ese paciente toma. Entonces, el dosaje, como ven ustedes ahí de los fármacos, me permite finalmente saber lo que está pasando. Miren ese paciente, miren los fármacos que estaban indicados. Ninguno, no los está tomando. Entonces, ¿cómo puedo estar yo haciendo diagnóstico de hipertensión resistente si en realidad nunca le hemos tratado la hipertensión? Nunca lo tomó. El tratamiento no pasó más allá de hacerle una receta. Y pueden ver ustedes que esto me va a explicar más de la mitad de los casos en que la adherencia falla. Más de la mitad de los casos en los cuales yo tengo un buen motivo para no conseguir el valor meta de la presión a la cual estamos llegando. Independientemente de cuáles hayan sido las estrategias de control de la hipertensión, incluso llegando a la denervación renal, yo siempre voy a tener un buen porcentaje de pacientes que no van a tener adherencia al tratamiento. Y cuando les preguntamos, oye, pero ¿por qué no tomas? Si sabemos que eres hipertenso, si sabemos que te vas a morir de esto, ¿por qué no lo tomas? Estas son las respuestas que nosotros vamos viendo. Miren, son cosas tan obvias que o no lo puedo pagar o creo que estoy sano, me olvidé. Son cosas que realmente nosotros tendríamos que calcular dentro de la consulta para que no sea tan frecuente. Adherencia no solo depende del factor del paciente en que pueda comprar y tomar o que pueda comprar y no lo quiere tomar. También depende de los esquemas. Hay muchos factores que entran en adherencia. Uno adicional que les puedo mencionar acá es que si ustedes tienen muchos fármacos en muchas pastillas, eso también va en contra de adherencia. Cuantas menos pastillas tenga yo, más fácil va a ser que el paciente finalmente pueda tomarlos. Y realmente, ¿impacta esto? Realmente yo puedo estar seguro que si le receto cinco y él toma tres, algo malo pasa? Claro que puedo estar seguro. Miren, esa gráfica lo que me muestra son resultados en presión de consultorio o en presión de mapa, donde el número que se ve abajo, el número negativo, es la diferencia. ¿Cuántas medicinas yo le indiqué y cuántas realmente tomó? De la diferencia, cuanto más grande sea la brecha, mayor es el porcentaje de complicaciones que yo puedo tener. Miren, acá, mientras menos medicinas toma respecto a lo que yo le he indicado, más se va a complicar, lo cual es bastante obvio. Como les decía, este es un modelo complejo que finalmente no siempre van a ser causas médicas, van a haber causas de política, van a haber causas económicas, van a haber muchos componentes. Pero si nosotros no tenemos claro en nuestro cerebro que nuestro paciente no puede no estar tomando la medicina, no estamos yendo en el camino correcto de hacer el diagnóstico de hipertensión. ¿Por qué es que yo debo pensar siempre dentro de la no adherencia, dentro del contexto de la hipertensión resistente? Primero, porque da una buena explicación para el no control. Voy a evitar usar mal las medicinas, porque como yo pienso que él está tomando y la dosis X no le funciona, le voy a dar doble de X o voy a realizar combinaciones que no debería hacer pensando que esa medicina no está funcionando. Voy a bajar los costos porque ya no tengo que perder dinero buscando una explicación para algo que era tan simple como preguntarle, preguntarle, ¿tomas o no tomas? Finalmente, esto basa o está de la mano con que yo tenga una adecuada comunicación con mi paciente para que él me pueda decir, sí, ¿sabe qué doctor? No estoy tomando. Pero si yo tampoco le pregunto o no le abro la puerta para que él me diga, no voy a tener oportunidad de hacer el diagnóstico real, que es falta de adherencia. Y me voy a ir por el otro diagnóstico, me voy a ir por el diagnóstico de hipertensión resistente. En mi mente voy a pensar que le estoy dando cuatro medicinas a la dosis alta, no está tomando y si toma, toma una. Y voy a estar calculando y pensando cosas que en la realidad no están pasando. Entonces, si queremos manejar bien el diagnóstico, pensemos siempre, ¿está tomando o no está tomando? Pero bueno, supongamos que estamos en la mejor de las situaciones. Entonces, vemos y sí le hemos dado una buena indicación, la indicación ha sido correcta y el paciente cumple. Pero a pesar de que le estamos dando la medicina correcta, el esquema correcto y el paciente tiene un cumplimiento, no controla. ¿Qué es lo siguiente que se me viene a la mente entonces? Lo siguiente que viene a la mente es, este paciente no es un paciente usual. Entonces, paciente inusual que tengan ustedes, paciente muy joven, paciente que tenga daño en órgano blanco a temprana edad, con poco tiempo de enfermedad, o paciente que tenga hallazgos en el laboratorio que no van de la mano, esos son los pacientes donde ustedes inmediatamente piensen, acá hay causa secundaria. Acá hay un fenómeno que yo tengo que empezar y diagnosticar. Bien, miren, nosotros tenemos, en ese cuadro pueden ver ustedes, que dentro de los casos de hipertensión resistente, pensemos un 30% de hipertensión resistente, un tercio de ellos puede ser explicado porque se trata de una hipertensión secundaria. Entonces, ¿qué debemos vigilar? Lo que ya habíamos visto, edad, alteración de la curva de las presiones, el compromiso de órgano blanco acelerado, o que incluyan resultados no usuales dentro de lo que nosotros manejamos dentro de la hipertensión. Vamos a correr en los siguientes slides. ¿Por qué vamos a correr? Porque los siguientes slides eran el recuerdo de las entidades que nosotros debemos pensar para hipertensión secundaria. Vamos a correr rápidamente este slide, porque este es el que ustedes tienen que recordar. Cuando ustedes estén pensando en casos secundarios de hipertensión, lo que tiene que ir a la mano son estos. Este, que es el más frecuente. Este está ahí, enfermedad renal Cushing. Así, cuídense de este, este va a estar siempre amenazando su diagnóstico. Si no lo pensamos, si no lo tenemos en la cabeza, se nos va a escapar. Pero así, paciente que no controla, haciendo todo bien, paciente que está, piensen siempre en una causa secundaria. Los mecanismos para la hipertensión secundaria, obviamente comparten lo mismo que teníamos para los de la hipertensión primaria, pero realmente son mucho más específicos según el cuadro que ha determinado el diagnóstico. Vamos a pasar también ahora rápidamente a unos slides. Acá tengo ese slide en donde se ve que si el diagnóstico de hipertensión aparece a muy temprana edad, pueden ver ustedes que el 70% prácticamente va a estar explicado por la causa secundaria. Cuanto más joven es el paciente, mayor probabilidad de que su hipertensión sea secundaria. Sin embargo, pueden ver ustedes que cuando ya estamos con adultos jóvenes, ya estamos dentro de lo que se espera en cuanto a números. No pierdan de vista apnea sueño, no pierdan de vista al riñón. Cuando están hablando de riñón, piensen en la enfermedad renovascular. Esta que están viendo acá, el hiperaldosteronismo primario, es una de las más frecuentes. Revisen siempre el potasio que sus pacientes tengan. Ahí van a poder ustedes aumentar la sospecha clínica que tienen para poder identificar a estos pacientes. Obviamente hay otras causas, pero hay causas genéticas raras que también en algún momento tendrían que ver. ¿A dónde voy? A lo que voy es a esto. Primero asegúrense de estar haciendo las cosas bien. Si a pesar de estar haciendo las cosas bien, ese es un paciente raro. Si es raro, ¿cuál es el paso que sigue? Busquen causa secundaria. No solo las causas secundarias nos pueden explicar el fracaso de nuestro tratamiento. Ahora está de moda las interacciones que podamos tener con otros fármacos. Por ejemplo, anticonceptivos. Anticonceptivos pueden definitivamente alterar la curva de la presión. Si yo no le pregunto a mi paciente cómo está yendo con las otras medicinas que usa, me voy a perder una información importante. ¿Cómo me está yendo con el uso de antiinflamatorios? También. Obviamente los antiinflamatorios me pueden alterar la curva. Y no pierdan de vista, ahora que está de moda el internet, ahora que está que la prima, la amiga le cuenta que la hierbita tal, los compuestos que son así recomendados por internet y que llegan con unos nombres mágicos y que por eso prometen ser panacea para todos sus males. Entonces, esos compuestos pueden estar directamente implicados en un pobre control de la presión. Entonces, cuando hablemos con el paciente, no solo le pregunten por la adherencia a la medicina, no solo le pregunten por las pastillas que toma, pregúntenle. Jarabe, tónico, hierba, cualquier cosa que esté metiéndose al cuerpo puede estar interfiriendo con el control de la presión que nosotros asépticamente creemos que es medicina paciente. No es, en el medio de la medicina y del paciente se han podido meter todos estos elementos y todos esos elementos nos han podido explicar claramente por qué no controlo. Bien, llegamos entonces a la situación en que identifico que este paciente sí, este es un paciente que sí tiene una hipertensión resistente verdadera, real. He descartado adherencia, he descartado otros fármacos, he descartado cuadros, bien, todo. Y llego, oye, este es un paciente que sí me va a dar líos. Bueno, como todo paciente, lo primero que tengo que hacer es manejar su estilo de vida, obviamente. Y dentro de los cambios de estilo de vida, importantísimo que piensen ustedes en hipertensión resistente, ¿a qué no adivinan? La sal. La sal. Eso que nosotros tenemos como nuestro orgullo, la comida peruana, la comida peruana tiene un contenido de sal muy alto. Entonces, piensen ustedes siempre, pregúntenle qué está comiendo. Si ustedes a través de la entrevista que le hacen a su paciente logran identificar que el factor de riesgo que está yendo o subyacente es la sal, sepan que reducir la sal tiene impactos en milímetros de mercurio tan importante como bajarlo de 150 a 130. Es brutal la cantidad de presión, el gap que hay de la presión que se puede disminuir con el control de la sal es impresionante. Nuevamente, si no lo pensamos, si no lo preguntamos, nos vamos a quedar dando vueltas. Entonces, hipertensión resistente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bajen la sal. Miren, este es con mapa. En el mapa pueden ver ustedes cómo bajando la ingesta de sal, miren la magnitud del cambio para el control de la presión. Eso es lo que me explica. Eso es lo que me puede dar a mí el elemento para poder saber, ¿funciona o no funciona el tratamiento? No funciona, no funciona porque le estoy metiendo un montón de cosas, incluida la sal. No pierdan de vista que es un paciente que puede tener alteraciones metabólicas. Está la diabetes, está obesidad, está la falta de ejercicio. Acá sí me pueden acusar y sí reconozco que es un error mío, no he puesto ningún slide del ejercicio. Pero ejercicio, la vida sedentaria, es otro de los elementos que ustedes tienen que considerar cuando están haciendo el diagnóstico de hipertensión resistente. Entonces, prácticamente hacer un diagnóstico de hipertensión resistente viene a ser un examen de qué tan bien estamos practicando la medicina. Porque nosotros pensamos que la medicina es simplemente sentarme, escribir una receta y que el paciente se vaya. No, la medicina acaba cuando yo tengo la convicción de que mi actitud está yendo a dar un beneficio real a este paciente. Y eso implica evaluar su estilo de vida, recomendarle los cambios que tiene que hacer, asegurarme que tome la medicina, preocuparme porque si no, si la adherencia o la baja adherencia es por cuestiones económicas, tengo que buscar una alternativa que sea asequible pero que me permita solucionar el tema. Bien, pensemos ahora entonces. Ya le modifiqué el estilo de vida. Sigue mal. Nada. Sigue con la presión alta. Empecemos a pensar entonces, ¿cómo serían nuestros esquemas terapéuticos? Obviamente, yo ya asumo de que dentro del esquema terapéutico que estamos pensando para un paciente con hipertensión resistente, yo ya lo tengo por lo menos en terapia triple. De los cuales debemos tratar y procurar que uno de ellos sea un diurético. Si el diurético es hidroclorotiazida, traten de cambiar a indapamida. Y vean si tienen mejor respuesta con indapamida y logran un mayor control. Si a pesar de hacer el cambio del diurético, no logran ustedes todavía un buen control, ya salieron 12 estudios, solo tengo uno de ellos. Uno es el REHOT, que fue contra clonidina. Y otro es el que tienen ahí, el pathway, donde se ve que el cuarto fármaco, que debería acompañar a su esquema terapéutico para lo que es el control de hipertensión resistente, viene a ser espironolactona. Entonces, no vamos a entrar al debate de cómo se hizo el estudio. Quiero que se fijen que en realidad se compitió contra placebo, contra un beta bloqueador, contra doxazocina y contra clonidina. Y en todas las comparaciones siempre se vio que había una mayor protección, una mayor reducción de las cifras cuando lo que se usaba era espironolactona. Y pueden ver el cuadro ahí, pueden ver el cuadro de resumen. Y podemos ver nosotros que siempre que usamos ese tipo de fármacos, lo que tenemos que estar vigilando es el nivel de potasio que mi paciente pueda tener. Me faltan tres minutos o cuatro para acabar esta charla. Básicamente la idea es ya llegué. Hice todo lo que pude hacer farmacológicamente hablando. No he llegado al tema de lo que es la quinta droga. La quinta droga, luego de espironolactona, es un tema que está en debate ahora. Se plantean varias alternativas ahí. Saltémonos en aras del tiempo el debate de la quinta droga. Ahora, vayamos a una estrategia de enervación renal. Me queda la de enervación renal, que es… En realidad, de enervación renal no es más que uno de todos los esquemas o todas las estrategias del manejo de la presión por medio de dispositivos. De todos los que ven ahí, probablemente los que más experiencia hemos tenido ha sido la del bulbo, la del cuerpo carotidio y obviamente de enervación renal. No voy a presentar los estudios de la fístula, no voy a presentar los estudios de bulbo. Voy a hablar rápidamente lo que corresponde a denervación renal. Cuando hablamos de denervación renal, tuvimos una época donde se hicieron estudios, tuvimos la oportunidad de presenciar múltiples estudios y los resultados fueron no tan buenos. Además, algunos fueron malos. Y la situación iba ahí. La verdad, íbamos con el ánimo caído en lo que era de enervación hasta que salen estos tres estudios. Sale el Radiance y sale el Espiral. Estos estudios salen, son esos tres que tienen ahí ustedes, y esos tres estudios han hecho una reorientación de la población a la cual iban dirigidos. Y con eso, básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Se han orientado en un riesgo más bajo del que originalmente podíamos haber visto y empezamos a ver resultados positivos en la presión de consultorio y en el mapa. El Radiance, igual, tenemos resultados positivos en el control. Y cuando vemos nosotros, realmente, cuánto hubo tasa de respuesta de denervación renal llegaba al 66%, mientras que la simulación de hacerle la denervación renal solo alcanzaba un tipo de respuesta del 33%. El Espiral tuvo un brazo donde se usó medicación y un brazo donde no se usó medicación. También en el que se usó medicación, demostramos un mayor control en las cifras en consultorio y en mapa. Y si lo quisiéramos ver, el perfil de la presión arterial a lo largo del tiempo, podemos ver, bueno, podemos casi ver. Seguridad alta. Entonces, empezamos mal. Empezamos con esos estudios, tuvimos un metanálisis, nos fue mal realmente con denervación. Sin embargo, estos tres estudios que han salido hace muy poco, han hecho que lo que habíamos puesto en las guías, que decía que el uso de dispositivos para el control de la presión no se recomienda, bueno, los europeos han tenido que sacar una toma de posición frente a estos tres estudios. Le han abierto la puerta, no lo han aceptado, no le han dicho pasa y entra. Les han abierto la puerta nuevamente o le han abierto la puerta nuevamente como una estrategia que pudiera ser válida, y remarco, el pudiera, a la denervación renal para el tratamiento de la hipertensión resistente verdadera. Esto es aplicable. Cuando dice todo y no funcionó, ahí entra esto. Sin embargo, ellos también dicen que el cambio de la práctica realmente requiere mayor investigación. Y uno de los aspectos más importantes para saber si esto realmente constituye una solución, es ver si los efectos van a ser sostenibles o no. Bien, entonces, denervación renal queda como una interrogante dentro de lo que es el manejo de la hipertensión resistente. El último slide que les voy a poner es este, que ya lo han ido viendo ustedes a lo largo de toda la presentación. ¿Y por qué? Porque en realidad yo solo he podido presentar este slide y solo con este slide hubiéramos podido hacer esta presentación. Ahí están todos los pasos que tenemos que seguir. Pero miren ustedes, no es hasta el paso 4 donde nosotros empezamos recién a considerar una alternativa terapéutica diferente. Todo lo demás es hablen con su paciente, conversen con su paciente, pregunten, asegúrense. Ahí está el secreto de diagnosticar hipertensión resistente. Muchos de esos casos no van a ser realmente una hipertensión resistente. Y cuando lo sea, ya saben, tienen espironolactona y tienen todas las otras alternativas futuras para el uso del dispositivo. Gracias.